La Embajada de los Estados Unidos de América, la Universidad San Martín de Porres y APEC Perú presentan la Cumbre Internacional Inteligencia Artificial, desafíos tecnológicos para el desarrollo. El evento reúne a destacados líderes y expertos del continente de la industria tecnológica. Queremos con esta Cumbre Internacional promover el análisis, la discusión y el debate sobre una tecnología que hoy atraviesa todas las esferas de la vida humana, el campo de la educación, de la salud, de la empresa privada, de la economía, etc. Hemos convocado para participar en ello a gente de distintas instituciones, tanto públicas como privadas, al sector educación, nosotros somos parte del nivel educativo en nuestro país, pero algo muy importante, no solamente es una cumbre vinculada al caso peruano o circunscrita al Perú, es una cumbre regional, latinoamericana. Por parte de los Estados Unidos, nosotros vemos el Perú como un socio muy importante, un socio económico y el evento está organizado bajo el marco de APEC Ciudadanos. Nosotros en el marco de APEC queremos impulsarse las inversiones norteamericanas en el Perú y por eso hemos traído varias empresas privadas de los Estados Unidos, inclusive Microsoft, OpenAI, que son los dueños de la tecnología, chat GPT, también Amazon Web Services. Y por nosotros es muy importante posicionar al Perú como un país líder en tecnología y para seguir impulsando esos lazos económicos entre los países. Uno de los objetivos, además de traerlas a las empresas norteamericanas, es tener un diálogo abierto sobre la tecnología. Los temas a debatir son del sector economía, educación y salud. Tenemos temas vinculados al sector empresarial, al sector privado, cómo impulsar el desarrollo económico utilizando inteligencia artificial. El tema vinculado, por ejemplo, a las limitaciones que esto debe tener y qué regulaciones debe haber en el país. La salud, cómo lograr una salud de calidad, diagnósticos más precisos, cómo poner la salud al servicio de la gente utilizando los aportes de esta herramienta tecnológica. Esta cumbre culmina el día de mañana y se puede participar de manera virtual a través del canal de YouTube y las redes de la Universidad San Martín de Porres. Si desea asistir a la ciudad universitaria de Santa Anita de la avenida Las Calandrias, solo necesita identificarse con el documento de identidad y llegar antes de las nueve y media de la mañana.